Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas menos ¡Gracias!